Pues no hay pedo, oye loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¿Por qué no tuviste entender a mi corazón? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo te cuido de fuera y lo que estoy hablando es que tú eres tú Para ti, no, vaya a llorar y decir que no eres tú ¿Por qué? Esto me trae que tú eres tú, pero no lo quiero, para esto, pero voy Que le despido, pero en Dios, te despido de ti, pero voy Que le despido, pero en Dios, te despido de ti ¡Suscríbete al canal!